José Alfredo 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 Toma el asiento pasajero Que disfruta del camino Que nos queda por andar Creemos hoy nuestro destino Conocer mi guía en el camino Mi principio y mi final Conocer mi guía en el camino En el camino La discográfica que apenas está en pañales Estamos pasito a pasito Pero es un tema Como viste muy nostálgico Que habla sobre las metáforas Del amor en cuanto a colores Primero nos vamos en Luz roja Vamos en pausa Después como en intermitencia En luz amarilla Hasta que nos tiramos de pecho En luz verde Claro, estuviste en el concierto De Cristian Castro Así es, una súper bendición El poder estar allí Abriendo su concierto Y cantando con él Mira, José Alfredo ¿Dónde podemos conseguir el tema? En todas las plataformas digitales Está en Spotify Apple Music iTunes En todos lados Ok, ¿para contrataciones? Me pueden conseguir A través de Instagram José Alfredo Música Y ahí está toda la información José Alfredo, gracias hermano Excelente Gracias, feliz de estar aquí Gracias Y nosotros seguimos Acá en Puerto Rico Gana Y ya estamos listos Nos vamos por ese carro Cero millas Gracias a nuestra buena gente De Café Oro de Puerto Rico Mira ese carro Cero millas Café Oro de Puerto Rico Una empresa familiar Dedicada al cultivo Procesamiento Distribución Exportación y venta de café La calidad del café tostado En grano y tostado molido Siempre ha sido el objetivo Para lograr llevarle al consumidor Un café de alta calidad Café Oro Producido en las montañas De nuestra tierra Para Puerto Rico y el mundo El café que brilla Desde la altura Café Oro de Puerto Rico Oye, ven y participa Por un carro Cero millas Enviando la palabra Carro Al 787 420 9020 Vamos por el carro Y tengo los nuevos participantes Que han estado durante esta semana Con nosotros Bienvenidos chicos ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios Ustedes para los que sepan Que nos estaban sintonizando ahora Ustedes son novios Y ya llevan ya Este Conviviendo ya Mucho tiempo Y desde pequeñitos Desde pequeños son novios ¿Verdad que sí? Muy bien Chicos Ustedes quieren ese carro Hay que seguir estudiando ¿Cómo lo están haciendo? Cuéntenos ¿Lo están entre los dos? Cada uno coge su tiempo aparte ¿Cómo lo están haciendo? Pues Este Estudiamos entre los dos Y Mientras yo trabajo Pues a veces estudio Ella también Que nos dividimos Perfecto Muy bien Chicos Vamos a lo que venimos Buena suelta los dos Vamos arriba Jueguen con nuestros amigos Joshua Italia En su casa Comenzamos Ya ¿Con qué nombre se conoce Al reno De papá noel Que tiene la nariz roja? Vamos a pasar esa Porque esa se la pasamos La otra vez Próxima ¿Qué tipo de criatura Es Shrek Protagonista De las famosas películas A Un ogro B Un troll A A Correcto Un ogro Seguimos ¿Cuál es el nombre Del Dedo chiquito? A Pulgar B Meñique B B En meñique Y eso es Correcto En meñique Próxima ¿Qué reconocido Cantante español Alcanzó La fama En el programa Operación Triunfo A Enrique Iglesias B David Bisbal B B Y eso es Correcto Próxima ¿Qué instrumento ¿Qué instrumento musical Toca Calamardo Calamandro Tentáculos El personaje de la serie Bob Esponja A Clarinete B Acordeón A A Y eso es Correcto Próxima Va muy bien ¿Por qué arte Siente Un gran Pasión Un Melómano A Por la música Ve Por el cine Ve Ve Por el cine Y eso es Incorrecto Por la música Seguimos ¿Cuántos años Estuvo preso Nelson Mandela Hasta su liberación En 1990 A 18 años B 27 años B B Y eso es Correcto 27 años Próxima ¿De qué origen Son las poesías Épicas La Iliada Y La Odisea A Romana B Griego B B Griego Y eso es Correcto Griego Próxima Luego de Júpiter ¿Cuál es el planeta Más grande Del sistema solar A Saturno B Neptuno A A Saturno Y eso es Correcto Próxima Pregunta ¿Cuál es la ciudad Más poblada De Europa A Estambul B París A Él dice que es Estambul Y eso es Correcto La A Estambul Estambul Turquía Próxima ¿Con qué nombre ¿Con qué nombre Era conocido El actor mexicano Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes A Cantinflas B Chaplin A Cantinflas Cantinflas Y eso es Correcto Tiene un nombre Larguito Ok Próxima Por eso dijo Ponle cantinflas Ya Cantinflas Chacho Próxima ¿En qué parte Del cuerpo Se encuentra El hueso Calcáneo A Manos B Pies A A Manos Y eso es Incorrecto En los pies Próxima ¿A quién pertenece El poema Que dice Puede escribir Los versos Más tristes Esta noche A Pablo Coelho B Pablo Neruda B Pablo Neruda Y eso es Correcto ¿Quién escribió El cuento Blancanieves Y los siete Enanitos A Los hermanos Grim B Julio Cortázar Cortázar Ah Ah Y eso es Correcto Muchachos Está muy bien Los veo mañana Sigan estudiando Yo veo una pausa Pero vengo rápido Este Puerto Rico gana Quédate ahí Quédate ahí La puerta del dinero Por 200 dólares Vengo ya Me siento tan pequeño Si no